La policía ha prendido a la persona con la minora, había salido antes de registrarse los hechos que le causaron la muerte. El personal de la FECC del Plan 3000 ha procedido en horas de la mañana al levantamiento legal de un cadáver, la misma que ha sido posteriormente trasladada a la morgue de la Pampa de la Isla para su aposia de ley. Sin embargo, por la información y lo que se tiene en la policía, hay una persona prendida como principal sospechosa con la cual había estado compartiendo bebidas alcohólicas en horas de la noche el día de ayer y resulta que esta mañana esta persona la traslada al hospital después que casi la víctima se encontraba sin vida. Entonces la policía está investigando, se está esperando el informe del médico forense para determinar con exactitud la causa de la muerte. Hasta el momento entendemos de que se encontraban los dos, posiblemente hayan otras personas involucradas.